Vamos a hecho capítulo 20 capítulo 20 versículo 32 dice así y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, cuál es la palabra de su gracia, esta es la palabra de su gracia ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder, esto tiene poder me están oyendo, la palabra de Dios, digan la palabra de Dios tiene poder, para qué, para sobre edificaros para sobre edificaros, sobre edificar, acuérdate tú recibes a Cristo y tú sobre edificas tú tienes que seguir alimentándote, si tu espíritu no está fortalecido te va a costar un gran trabajo entrar en porciones de tu herencia y no estoy hablando del cielo, estoy hablando en tu salud estoy hablando en tu dinero, estoy hablando en tu paz, estoy hablando con tus hijos, estoy hablando con tu matrimonio estoy hablando de tus complejos que no te puedes salir porque parte de tu herencia es liberarte de los complejos y de todo lo que te pasó cuando era chiquito que por eso tienes tantos problemas porque no has podido soltar, eres cristiano y todavía sigues chueco y cojo, por qué porque aparentemente tu espíritu está débil, no ha sido nutrido, no ha sobre edificado el momento que yo no crea en una porción de mi herencia no la puedo recibir por lo tanto aunque legalmente es mía, no es de un punto práctico mía quiere decir que igual que aquellos que son ateos, que odian a Dios estoy yo en el mismo nivel en ese momento, en ese tipo de promesa ¿me están oyendo lo que hablo? toda promesa es parte de mi herencia como heredero de Dios ¿por qué? porque todo lo de papá es mío y yo estoy viendo a Dios como mi papá entonces hay diferentes porciones en mi herencia de diferentes cosas las cuales yo las activo a través de la fe creyendo y para yo tener fe y creerlo tengo que confiar totalmente que si Dios lo dijo va a ser así pero ahora aquí todo el mundo dice amén ¿qué quiere decir esto? el momento que tú por situaciones y circunstancias de la vida algo pase que sea fuerte, que sea impactante, que sea negativo y tú caes en temor y en tembleque quiere decir que tú no estás confiando en esa porción de lo que Dios dijo y como no estás confiando no estás creyendo y si no estás creyendo no estás activando si no estás activando no estás exento de lo que está sucediendo no hay protección sobre ti porque tú estás no creyendo que esa porción en este momento está vigente porque todo el mundo está corriendo ¿cómo voy a ser el único yo? bueno tal vez tú eres el único que cree acuérdate cuando se acabó el mundo el único que se salvó fue Noé dale un aplauso a Cristo olvídate de lo que hace la gente tú no eres la gente tú eres hijo de Dios altísimo hay promesas para ti tienes que comprender que hay una herencia y vas a ser probado si el espíritu no domina la carne te va a costar trabajo perdonar te va a costar que te trabajo por tu orgullo pedir perdón va a haber arrogancia va a haber superioridad en ti va a haber todas esas cosas pero no solo cosas que te puedan dar placer porque también son obras de la carne y deseos de la carne que no son de placer porque no te permiten liberarte de por ejemplo permiten liberarte de situaciones las cuales te puedan llevar a condenación hay gente que vive en condenado toda su vida Dios te perdonó y tú no te puedes perdonar ¿me entiendes lo que hablo? no te puedes perdonar no te puedes perdonar frustraciones de negocio temores de entrar en negocios nuevos porque te fracasaron temores de volverte a cazar porque tu marido era un animal yo no me puedo casar otra vez y si me sale igual olvida estás perdida ya te vas a quedar sola a vestir santo como se dice ¿por qué? porque tú estás pensando que te va a salir igual tú lo que tienes que empezar a creer es que te va a salir mejor tú lo que tienes que empezar a creer es que ahora tú eres heredera tienes que empezar a creer que Dios tiene alguien para ti especial ¿me estás oyendo? yo estaba hablando con uno y me decía no que nadie me mira nadie me mira todas las muchachas me rechazan yo no sé qué me pasa tengo mala suerte con las mujeres ese si no cambia se queda solo para toda la vida porque no puedes estar pensando que tiene mala suerte ni buena suerte este es Dios Dios tiene la mía y a aquellas porque parece mentira a veces las mujeres no todas las mujeres son muy interesadas entonces usualmente le van a la persona y si el tipo no tiene un carro del año y si no tiene un buen trabajo la mujer le dice pero este no tiene nada para mí yo comprendo la mujer busca seguridad pero algunas buscas reggaeteseguridad ese es el problema ¿me entiendes? pero lo que te quiero decir no puedes tener una actitud de que tengo mala suerte una actitud de que a ninguna mujer yo le caigo bien porque ya cuando la persona va a hablar con la muchacha para invitarla a comer ya en su mente está segura que me rechazo seguro tú verás yo voy a ir pero tú verás que no me va no sé yo y he ido con cuatro ya y las cuatro me han dicho que no esta es la quinta vamos a ver pero yo creo que no ni vayas porque me va a decir que no porque estás preparando la cama comprende lo que te quiero decir para lo que tú no quieres que suceda ¿dónde está tu fe? tú no sabes que tú eres parte tú eres heredero de cosas grandes y lindas tú no sabes que Dios dice que no quiere que el hombre sea solo entonces ¿qué pasa? y cuando dice el hombre está solo está hablando de mujer y hombre está hablando del ser humano Dios no quiere que esté sola Dios no quiere que esté solo hay alguien para ti por ahí espéralo anticipa estés creyendo date un aplauso vamos a ver Gracias por ver el video.